Y dice mi compa Marcelo, saludos pa' mis compas de Zacatecas Que nunca me dejaron abajo, eh, ah, ay, no más Chele, pariente No más les quedó el recuerdo cuando lo vieron pa' abajo Gracias a Dios y a su esposa, ahora le sobra el trabajo Al señor Marcelo Hornela, mi respeto a mi amigazo Dejo a su pueblo muy joven, para ayudar a su familia Se vino a Estados Unidos, de Tampacuzo la línea Él es de Teco, Jalisco, esa es su tierra divina Lo que todavía le duele, cuando vuelve a recordar Dejo a su hermano pequeño, ya no lo vuelve a mirar Diosito se lo llegó, jamás lo pudo abrazar Mi respeto pa' Marcelo, pues él sigue levantando Sus amigos lo conocen como Chivo Villalpando Él vive en Atlanta, Georgia, donde se la anda rifando Ahora se ríe de la vida y también de la pobreza Aquellos que lo humillaban, ahora agachan la cabeza Gracias a que el brasileño, ya tiene su propia empresa Pa' regresar a su tierra, muchos años se aventó Pero lo agarro la migra y a Tamaulipas lo echó De ahí se fue pa' su pueblo y a su madre el abrazo Su esposa lo apoya en todo, por eso es su adoración Marcelo, eres empresario, empresa de construcción Y un saludo a su familia, va de todo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!